El general Jiménez Arroyo es mi empleado turco, mi gato. Eso es lo que es ese c... que le quede bien claro. Muy bien. ¿Qué pasó, mi letrudo? ¿A poco no está ching... el cuadrito que te mandé? Y esto es todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Miren nada más, los tortolitos en pleno romance. Yo pensé que la revolcadera no era oficial, pero ya veo que sí. Ya no más, letrudo. Ya corta. El general Jiménez Arroyo tiene los días contados. A ver, un momento, Aurelio. Tengo a Gary pidiéndome más envíos para Estados Unidos. Tenemos tu proyecto de las tienditas en el DF. ¿No crees que todavía necesitamos el apoyo del general Jiménez Arroyo? Todo sigue igual, turco. Me van a disculpar, pero yo no estoy entendiendo nada. ¿Qué nos supone que el letrudo este está con nosotros? Vamos a seguir usándolo y teniendo sus contactos, su apoyo. Nada más que esta vez no vamos a ir por encima del letrudo. Ya estuvo bueno de payasos. Llegó la hora de hablar con el dueño del circo. ¿Tienes más información? ¿Te dijo algo la Mónica? Por supuesto. ¿A poco te va a poner en contacto con la gente que los está apoyando? Cuidado, Aurelio. Puede ser una trampa de Guadalupe. Guadalupe no tiene ni la inteligencia ni los huesos para ponernos un cuatro. Ni Mónica tampoco. Mónica no tiene nada que ver con lo que tengo planeado. La que sí nos puede abrir la puerta grande es tu amiguita, la rusa esa que me presentaste. Hazme una cita con ella, ¿no? Oye, estás bien, p*** y loco me cae. Turco, sigue mandando material a los Estados Unidos, pero cada vez menos porque le vamos a subir el precio de la coca ya. El resto se queda aquí en el DF. Chacorta, sigue con el rollo de las narcotienditas. México va a cambiar. Y a nosotros, nadie nos va a parar. Nadie. Niño, vámonos. Heriberto cuida muy bien a tu hermana. Sí, ma, no te preocupes. Adiós, abuela. Que Dios los bendiga, hijos. Te los encargo, Juan. Vámonos, pues. Hola, monstra. Cada que se van siento esta misma angustia. A veces preferiría que no fueran a la escuela y que mejor estudiaran aquí, con un maestro privado. Pero tampoco es justo aislarlos del mundo por un negocio que hacen sus padres, ¿verdad? En el negocio hay reglas, hija. Y la más importante es no tocar a los niños. Pues después de lo que pasó en Houston, ya no estoy segura si esas reglas siguen vigentes. No, mi hijo no va a permitir que le pase nada a su familia por cuestiones de negocios. Lo de Houston no fue un atentado. ¿Qué me estás queriendo decir, Jimena? Que así como Aurelio no se conforma con el dinero que tiene, tampoco se conforma con tener una sola mujer. ¿Tú crees que eso fue por cuestiones personales contigo? No, no, hija. Doña Alba, yo no sé cuál va a ser la perdición de su hijo. Si este negocio... o su necedad de meterse con cuánta vieja se le pone enfrente. Desde que conocí a Doris, la esposa de Jiménez Arroyo, me di cuenta que venía de una familia adinerada, pero nunca pensé que tanto. Sí, sí, sí. Ellos siempre han sido una familia de mucha, mucha lana. Y sí, siempre han sido coleccionistas de arte. Así que que Doris le haga un regalo como ese a su marido en una ocasión tan especial no me parece ilógico, Eugenia. Estoy de acuerdo contigo, Linares, pero ¿se te hace inteligente o por lo menos estratégico que su mujer le haga un regalo así al jefe de la Comisión Antidrogas? No, para nada. Sí, ni uno de los dos me parece bruto. ¿A dónde quieres llegar, Eugenia? Que este regalo los tomó por sorpresa, Linares. ¿No lo estaban esperando? ¿Alguien los quiere comprometer o hacerles una advertencia? Definitivamente esta mujer sabe muchas más cosas de las que dice. ¿Te diste cuenta de la habilidad que tuvo para evadir todas nuestras preguntas? Estoy seguro que tiene muchos contactos que nos van a servir, ahora o en el futuro. ¿Y usted? Tan seductor, ¿no, Mejía? Me dejó bien sorprendida. Ahora entiendo por qué Eugenia lo suela tanto. ¿Pero cómo crees? Solamente estaba dando tiempo para descifrarla, no sé, para ganarme su confianza. ¿Descifrarla? Ajá. ¿O desnudarla? Así. Me mire así. Yo sé que usted está muy enamorado de Eugenia y que, ya, no se va a poner ahí de loco. ¿Se me nota tanto? Sí. Sí, anoche les vi, Marco. Y la verdad, así como usted estaba besando a Eugenia, solamente besa a alguien que... que realmente está muy enamorado. ¿Y tú, Leo? ¿Tienes pareja? ¿Estás enamorada de alguien? No. No, las mujeres como yo no nos podemos enamorar, Mejía. Bueno, tiene una cierta razón lo que dices, pero... ¿eres un ser humano y todos los seres humanos nos enamoramos o no? Invíteme a comerte mucha hambre. ¡Camine! De verdad, Emma, mil gracias por habernos acompañado anoche. Ay, ¿cómo crees? Gracias a ti, Doris, por invitarnos a compartir un momento tan importante para ustedes. Bueno, Emma, ustedes son como de la familia y obviamente teníamos que compartir este momento de felicidad con ustedes. Estoy tan orgullosa de Daniel que por eso le quise dar el cuadro. Aunque sentí que a mucha gente le pareció un poco ostentoso el regalo, ¿no crees? Ay, bueno, tú ni te preocupes de lo que piense la gente. A mí me pareció un detalle muy bonito, Doris. Gracias. ¿Y qué dijeron Eugenia y Marco? ¿Del cuadro? Bueno, sí, del cuadro, de la fiesta. Ah, bueno, nada. Estaban muy contentos por el ascenso de tu marido. Yo sigo pensando lo mismo. No hay forma de que se justifique tanto dinero, señor. Jiménez Arroyo debe tener una muy buena fuente de recursos. Va a seguir insistiendo en ese asunto, general Castro. Ya le expliqué que el dinero proviene de la familia de la mujer. Y el cuadro también. Ella lo explicó con mucha claridad. Además, nosotros conocemos a su familia de toda la vida. No le busque más, no tiene sentido. Discúlpeme, pero yo estoy de acuerdo con el señor secretario de defensa. A Jiménez Arroyo le enviaron un mensaje y nosotros tenemos que averiguar quién, con quién se está moviendo. ¿Y si fuera así? ¿Qué? Caray, señores. Estoy empezando a pensar que se los está tragando la envidia. Este país tiene para todos. Y yo todavía sigo esperando que me traigan aquí más negocios. Ustedes a mí. Todo comenzó muy bien. Y de un tiempo acá, la ganancia no crece. Ponte, ¿qué tal? ¿Cómo vas? General, ¿cómo está? Bien, gracias. Pues, leyendo unos informes que nos llegan desde Colombia y al parecer la producción de droga ha aumentado bastante, general. Lo que no tenemos ni idea es qué están haciendo con ella, dónde la están enviando. ¿Y esos informes de dónde llegaron? Bueno, la oficial Ballesteros tiene aún muy buenas fuentes en Colombia. ¿Dónde está la oficial Ballesteros? Tampoco veo a Marco Mejía por acá. Ellos están en un operativo general. ¿Operativo? ¿De qué tipo? Ponte. Sea más específico. Bueno, no sé mucho. Solamente me dijeron que están tras una muy buena pista. Están riquísimos. Es como bueno usted para descubrir estos sitios, ¿no? Te puedo llevar a cientos de lugares como este en todo México. Está repleto de taquerías. Oye, Leo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? Espero que no sea una indiscreción, pero... ¿Por qué dijiste que tú no podías enamorarte? Mejía, ¿usted alguna vez ha trabajado como encubierto? No, pero he tenido grandes amigos que lo han hecho y tristemente han perdido la vida en el servicio. Así como mi padre. Cuando uno trabaja como encubierto, deja de ser lo que es para convertirse en alguien más. Y cuando menos se lo imagina, uno es una máquina enredada, con muchas vidas, pero ninguna real. ¿Alguna vez se ha sentido así? Pues si alguna vez le toca, tiene que estar preparado para pensar distinto, Mejía. Para sentir cosas que no quiere sentir. que no debes sentir. Y dime, ¿alguna vez te enamoraste mientras estabas trabajando como encubierta? ¿Enamorarme? No. No, no, Mejía, todo lo contrario. Mira, cuando uno está encubierto, se vive otra vida. Una vida que... pues que uno jamás imaginaría ni en sus peores pesadillas. Es que lo pone a uno en situaciones en las que uno nunca hubiera estado ni en su sano juicio. Uno se encuentra con hombres tan crueles que con solo mirarlo a uno le destrozan el alma. Esto lo vamos a mantener entre los dos. Como un secreto entre los dos, ¿sí? Dan otros juntos y ya. ¿Secreto? Nada. Criminales, asesinos, que saben perfectamente cómo lastimarlo a uno y humillarlo. Y pues, bueno, uno por cumplir el trabajo intentando hacer caer a estos desgraciados simplemente se deja llevar. Es que usted no es lo que viene a pensar ni a enamorarlo de mí. Yo me entiendo. Y termina uno degradándose. A veces más allá de los límites. Y pues ya. Luego es imposible volver atrás. Coja esto que con esto le alcanza para comprarse por ahí media motico para que vaya y presuma en el barrio. ¿Usted dice que era comprar una motico? Sí, claro que sí. ¿Quién no? ¿Usted quiere que yo le regale la otra mitad para que se compre un motico? Sí, 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 sí. Me encantaría. Voltiese. Alagar, voltiese. Uno no vuelve a ser la misma persona. Cuando uno se mira en el espejo no se logra reconocer. Es completamente otra persona. Yo solamente podría estar con alguien que entendiera perfectamente cómo es mi trabajo y que me entendiera a mí. Mejor dicho, una persona como usted, Mejia. Usted sería un excelente compañero. Pero se me adelantaron. ¿Qué le vamos a hacer? Y yo que siempre pensé que lo mejor para conseguir pareja era encontrar a alguien que no se dedicara a lo mismo que uno. Eugenia es una buena mujer, Marco. De verdad, es una pelada bien bacana. Cuíela. No se le vaya a ir. Mónica, hermana, no podemos estar peleando así tú y yo todo el tiempo. Lo único que quiero es protegerte. No quiero que te lastimen. ¿Por qué no mejor te preocupas por tu nueva pareja y me dejas que me cuide yo? No, a ver, espérate, Mónica. Entre Roxana y yo no hay absolutamente nada. Patrón. Caballeros, bienvenidos. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con permiso. Señor. Simono. Hola. Soy yo, Mónica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien. Pensando que me encantaría verte. Híjole, a mí también, pero tengo un asunto pendiente y no te voy a poder ver, mi reina. Espero que termines. Digo, si quieres. Pues, bueno, déjame ver cómo se pone el negocio y si puedo, te llamo para que nos veamos y platiquemos del asunto que tenemos tú y yo pendiente. ¿Qué te parece? ¿Eh? Ah, mira, ya viene llegando la persona que estaba esperando. Te llamo después. Irina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Toma siguiente, por favor. Permítame. Gracias. De nada. Mesero, tráeme una copa de champán de la mejor que tengas. Gracias. Qué guapa te ves, qué buena te ves, qué bárbaro. Gracias. Muy buena. Un halago siempre se agradece, sobre todo viniendo de un hombre como tú. Ay, ya me lo regresaste. ¿Y qué tal, Lina? ¿Tu día? Pues muy interesante. Recibí la visita de alguien que se dedica a lo mismo que tú. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, el mismo negocio, pero del otro bando. ¿Quién es? Tanto misterio, hombre. Es un hombre muy apuesto que se llama Marco Mería. ¿Lo conoces? Les va a encantar este vino argentino. Sí. Eugenia y yo lo descubrimos hace poco y está bien rico. Ay, gracias, hijo. Huele delicioso, Marco. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. No tienes nada que agradecer. Hace mucho que querían ofrecerte esta cena y me consta. Marco y Eugenia son muy atentos. Sí, sí, me he dado cuenta de eso. ¿Salud? Salud. Y bueno, sé por mi hijo que puedo hablar con confianza delante de ti, entonces quería decirles que hoy me habló Doris y que me pareció una llamada muy extraña. Era como si quisiera averiguar qué es lo que opinaban Eugenia y tú del cuadro que le regaló a su marido. Total, que me dijo que estaba investigando los antecedentes de mis clientes para ver si alguno no se dedicaba a algún negocio ilícito. No te preocupes por ese güey. Lo tengo bien controladito. Es más, ni siquiera vale la pena hablar de ese gato. Ya tiene sus días contados. Ya le mandé hacer un traje de madera a la Merida. ¿Por qué mejor no hablamos de cosas que valgan la pena? Como de tú y yo, de nuestros negocios que podemos llegar a hacer en el futuro, de todo lo que podemos hacer juntos, ¿por qué no brindamos por eso? Excelente idea. Brindemos por todos los negocios que podemos hacer juntos y todo lo demás. ¿Pudiste hablar con Emma? Sí. Según ella, que ni Marco ni la novia sospechan nada. Pero para mí que Marco se trae algo. No, hoy no lo vi. Todo el día estuvo afuera, según esto, siguiendo pistas. Seguramente con la colombiana. Lo mira con unas ganas de comérselo. Al que sí vi fue Aurelia. ¿Y? ¿Le dejaste las cosas claras? Sí. Digo, tuvimos una bronca, pero al final de cuentas todo se arregló. Si yo fuera tú, no estaría tan tranquilo, Daniel. Dudo mucho que vaya a ser el único problema que vayan a tener. eso. Y en cuanto a Marco, pues, tenlo entretenido. Ponlo a trabajar a él y a la tal Leo para que dejen de estarse metiendo donde no les importa. Vas a ver que cuando se empiecen a enredar, no solamente se les va a complicar el trabajo, también la vida. ¿Qué? ¿No me van a decir qué piensan? Que obviamente aprendiste muy bien el oficio con papá. Y con respecto a ese cuadro, es evidente que a los Jiménez Arroyo se les salió de las manos, tanto a él como a su esposa. Sí. De hecho, hoy estuvimos en las galerías de arte investigando algún rastro que tenga que ver con ese cuadro, ¿no? Es poco inteligente que Doris haya hecho un regalo así enfrente de todos. Bueno, yo si quieres me ofrezco a, no sé, a indagar, a saber qué es lo que tienen entre manos. Y yo si quieres te ofrezco un puesto en la comisión. Tú sabes que yo siempre estuve del lado de tu papá, hijo, y que siempre lo apoyé en todo lo que pude en su trabajo. Y si yo los pueda ayudar a ustedes en algo, pues para mí sería honrar su memoria. Sí, ¿la escuchó, Marco? De verdad que no es fácil encontrar en este trabajo a alguien que lo apoye a uno de esa manera. Lo que estábamos hablando esta tarde. Sí, de hecho me quedé pensando en eso. Y creo que soy un hombre muy afortunado. Porque aunque Eugenia no es policía, me ayuda en todo mi trabajo. De hecho, el informe que hicimos acerca de Casillas lo escribió prácticamente... Tienes razón, Leo. En este oficio tenemos que rodearnos de gente buena, de gente con buenos ideales, como ustedes. Salud. 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 Queremos saber qué es lo que está pasando por acá. Mandamos y mandamos mercancía y usted siempre nos dice que lleva la misma cantidad al norte. A ver, caballeros, les recuerdo que fueron ustedes los que pusieron a cargo de todo esto a Aurelio Casillas. No sé qué combinaciones esté haciendo. Para mi punto de vista personal, este tipo es un traidor. Tranquilicémonos, tranquilidad, que lo único que queremos saber es qué está pasando con esa mercancía. ¿Para dónde se está yendo? Se está yendo para Rusia, para Europa, para la Conchinchina, para Cabarrón, para dónde. No sé, no sé. Yo solo me encargo de cumplir con mi parte, señores, y punto. Manejo la frontera, pongo la poca merca que me mandan en el norte y ya. Ahora, ¿qué? Ustedes se están viendo perjudicados, no se están llevando una buena lana, ¿o qué? A ver, a ver, con todo respeto, ¿pero usted se va a conformar con ser empleado de Aurelio Casillas? Porque déjeme decirle una cosa, nuestro patrón no. Ya a eso también veníamos. A ver, si usted nos va a acompañar a ponernos firmes ante Casillas o quiere quedarse así como está. Es que tu hermano sí sabe hacer negocios, Chacorta. Acabo de calcular. Si todo sale bien, vamos a terminar ganando cuatro veces más lo que estábamos percibiendo. Ache, achi, 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 achi. A ver, ¿me estás queriendo decir que con unos morros que ni siquiera tienen para tragar unos tacos, vamos a ganar lo mismo que con los gringos? Sí. Ahí tienes. Si esta proyección es cierta, vamos a necesitar tanta mercancía acá que no vamos a tener para mandar a Estados Unidos. Bueno, yo te creo. Pero ¿y los gabachos? Los gringos van a terminar pagando el doble o el triple por la escasez. El único que podría echarnos a perder el negocio es el letrudo. No le va a gustar ni cinco que le ensuciemos el país. El aumento aquí de consumo va a ser del mil por ciento. Mientras ganemos esa feria, yo no tengo ningún problema. Además, hoy mismo le mando a regalar una tortuga al letrudo este para que se suba en ella. Se va bien despacito a atisnar a su progenitura. Ya lo dije. Salve. Salve. Gracias por todo, Eugenia. Estuvo delicioso. Marco, usted es doblemente afortunado. Aparte de que tiene una mujer bellísima, sabe cocinar. Lo sé. No se preocupen por emo. Yo la llevo hasta la casa. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, hijo. Gracias por todo. ¿Y cómo quedamos, no sé? Solo cuídate, madre. Yo averiguo lo que pueda. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, por fin le pudimos agradecer a Leo toda la ayuda que te ha dado, ¿no? Espero que le haya gustado la cena. Y yo quiero agradecerte a ti. Primero por haberla invitado y después por esa cena tan exquisita que preparaste. ¿Qué te pareció? Es buena onda. Y tiene unas agallas que todos los hombres quisiéramos. ¿Tú sabes que estuvo en el operativo ese donde agarraron a Pablo Escobar? Hay que tener pantalones para hacer eso, te lo juro. Su vida debe ser muy dura, ¿no? Por eso ella es como seca. Sí, es bastante introvertida y muy cerrada, pero yo supongo que en el fondo es igual que cualquier mujer, ¿no? sensible. Bueno, se va a tener que encontrar a alguien que la aguante porque estar con alguien que siempre está encerrada en sí mismo es difícil. Ay, mi amorcito, siempre que veo a la gente así de sola, le doy gracias a Dios por tenerte. Porque nos amamos como nos amamos. amo que seas tan busco, abuelo. Me encantas. Desde que te vi sabía que tenía que estar contigo, morrita. ya sabía. Ven acá. No sé por qué tengo la sensación de que tú y yo nos vamos a llevar muy bien, que voy a poder confiar en ti, mi reina. Ah, qué lindo, qué amable. Gracias. De nada. Pero quieres otra cosa, ¿verdad? No, me quiero casar contigo. Claro que quiero otra cosa. ¿Cómo sabías? Porque a pesar de que te veo muy concentradito, siento que tienes la cabeza en el otro lado. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero de ti? Quiero tus contactos más picudos. Eso es lo que quiero. Pues todos son gente muy, pero muy importante. Millonarios. ¿Qué negocios quieres hacer? A mí no me interesan tus millonarios. Yo quiero gente de poder dentro del gobierno. Le vendiste esos cuadros al presidente, por ejemplo. ¿Me pondrías en contacto con él? No, no, no. Tú mejor que nadie conoce el negocio. Cuando se puede, se puede. Y cuando no, pues no. Amor, pero vos, ¿por qué sos así? Vos me habías prometido que el día de mi concierto ibas a estar conmigo. Pues sí, pero hay mucha chamba. A ver, mejor cuéntame cómo se está comportando la dejado contigo. Súper bien. No te imaginas, ese peladito está súper entregado con todo. obviamente, nos falta el mosco en la sopa y Jimena siempre está ahí, no deja trabajar, siempre está peleando, de todo, pero pues ni modo, ¿no? Me tocó aguantar porque qué. Mira, tú no le hagas caso a la Jimena, pero tampoco te metas en broncas con ella. Cuando baje la chamba yo voy a verte, te lo prometo. Bueno, mi amor, no te demores, porfis, que te extraño. Un besito, mi amor, te amo. Chao. Mira, Rosa, te lo voy a explicar muy fácil para que me entiendas. Tú sabes que me dicen el señor de los cielos, ¿no? Pues quiero llegar más alto y para eso te necesito a ti. Y no me pongas esa carita de inocentona porque sabes perfectamente a lo que me refiero. ¿Tienes acceso al presidente o no? Al presidente no. Pero a su primo sí es lo más alto que he podido llegar. Pero ya que los dos sabemos de qué estamos hablando, nada más te digo que el presidente no es de los fáciles de corromper. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabe? ¿Ya lo calaste o qué? Pues, cosas que me han dicho de las que me he ido enterrando por darles a mis clientes un servicio VIP. ¿Un servicio VIP? Ajá. ¿Qué? ¿Ya que los echaste a todos o qué? Ah, me encanta lo directo que eres querido. Pues, sí, a algunos. Espero que no seas muy celoso. Yo te digo lo mismo a ti. Bueno, señores, los convoqué a esta reunión porque quiero presentarles a un compañero que se va a integrar a nuestro equipo de trabajo. El agente Pablo Pineda, mejor conocido como El Oreja. Y el apodo no es en vano. El Oreja sabe poner micrófonos en los lugares más insospechados. En varias ocasiones, gracias a su trabajo, hemos obtenido información muy importante. También sabe de cámaras y de tecnología de punta. Y estoy seguro que va a ser de gran utilidad, general. Bienvenido, Pineda. Se integra con nosotros en el momento más adecuado. Estamos a punto de dar inicio a varios operativos en todo el país. ¿No es así, señores? Recibimos su tecnología con beneplácito y espero que trabajemos en perfecta coordinación. Que me mantenga informado de cada una de sus investigaciones. Sí, general. ¿Entonces qué? ¿Me vas a ayudar con eso? A ti también te conviene. Suena bien, pero todo toma su tiempo. Más de la noche a la mañana. Pero mira, mientras llegamos a donde quieres llevar, a lo mejor yo te podría convertir en un príncipe. Ah, sí. Me viste cara de sapo y me quieres convertir en un príncipe, o sea. Ah, mira. Eres muy guapo, Aurelio, pero para moverte en mi mundo vamos a tener que afinar algunos detalles. No, vamos a afinar unos detalles. ¿A qué? Mientras yo te afino a otras cosas. Ah, ja, ja, ja. Me vale mal, el mal que acerco a la muerte la quiero, siempre que me agarre con arco dinero, hasta las chanclas de alcohol y de nada, señor, si me muero no hay más. Sí, la que lleva a los que le sacan al cuente, la diferencia entre el cobarde y el valiente, yo prefiero apostar para llegar a ganar. Soy el señor, señor de los cielos, creador de los cielos, yo soy el mejor que muchos que no arriesgan a ganar. ¡Les sacan! La situación es crítica, señores. Mientras estábamos investigando y persiguiendo algunos de los cárteles, nuestro país se ha llenado de drogas. ¿Sí? Ahora en México tenemos lo que conocemos como narcotienditas. Tiendas de abarrotes, tlapalerías, cualquier negocio es bueno para vender droga ilegal al menudeo. Y es tan grave la situación, pero tan grave, que hasta el propio gobierno de los Estados Unidos nos ha pedido colaboración para que dejemos pasar algo de droga. ¿No les parece una ironía? Y esto se debe a que los índices de criminalidad en aquel país del norte han aumentado considerablemente debido a la falta de abasto. Bueno, señor, ese es el informe que le podemos dar hasta el momento. Bueno, pues, yo quiero proponer un brindis por Aurelio Casillas. Me cae mi hermano que te viste bien ahí con eso de las narcotienditas. Tenemos controlado y acaparado todo el mercado del país. Para que vean que no soy un... y aprendan a confiar en mí, señores. Salud. Vámonos. Buenas. ¿Qué hule, compa? ¿Para qué me quería ver? Va a ser muy directo contigo, Aurelio. ¿Para qué nos andamos con rodeos? Pues, desembucha. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas con los negocios? Pues, ahora resulta que todo es para ti y a los demás no está llevando la fregada. Dime, ¿así van a ser las cosas de ahora en adelante? Digo, nada más para saber si nos vas a fregar a todos.